Hola, ¿cómo están? Segundo live del día. Vamos a grabar un diálogos por la posteridad con Simón Levy. Nada más voy a esperar a que se conecte. Vamos a hablar un poquito sobre la historia desde Malthus. Mira, ahí está Simón, excelente. Vamos a agregarlo. Simón. A ver si me acepta la invitación. Simón, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, estimado. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué gusto. También, muy bien. Muchas felicidades, muchas felicidades. Muchas gracias. Perdón, perdón a todas y todos los que nos están viendo, pero familia obliga. Era papá, mamá y yo, entonces teníamos que festejar y bueno, ya estamos por aquí. Gracias. No, hombre, buenísimo. Prioridades, qué bueno, qué gusto. Oye, Simón, propusiste un tema muy interesante y la verdad es que es un tema que también, como comentaste, se presta para una plática bastante larga. Me gustaría que plantearas tú el marco teórico, el contexto de referencia y ya nos arrancamos para la conversación, ¿te parece? Sí, mira, hoy es un tema muy importante. Quisiera empezar para todas las personas que nos ven definiendo, si te parece, qué es la resiliencia y cuál, digamos, sería la perspectiva de la resiliencia en un contexto histórico, concibiendo desde el tema de Malthus, Spencer y si te parece, empezamos por ahí. Va, nada más agregaría Walter Benjamin porque voy a poner de mi cosecha. Adelante. Dale, adelante. Platícanos de la resiliencia. ¿Quieres empezar tú? Adelante, por favor, dame tu concepto de resiliencia. Primero, mi concepto de resiliencia. Resiliencia es la facultad que tiene todo ente vivo, no significa nada más el ser humano, todo ente vivo, incluyendo hasta las bacterias, todo ente que tenga cierta inteligencia, capaz de adaptarse a nuevos entornos, nuevas circunstancias y convertir las adversidades en posibilidades. Ese es, digamos, el primer punto. Y el segundo, yendo de lo general a lo particular, es, desde el punto de vista de los seres humanos, es la posibilidad de eliminar dependencia y codependencia para conquistar entornos de libertad, grados de libertad que te permitan tomar más y mejores decisiones y que no te encadenen a circunstancias y a condición, a condicionantes y a condiciones desde naturales hasta socioeconómicas. Esa sería mi definición. De resiliencia. De resiliencia. Pues, mira, está buenísimo. Me gusta mucho el tema. Creo que es importante también, desde resiliencia, porque entendiendo como toda la etimología de la palabra, habla también sobre la capacidad que tienen los materiales, y en este caso metafórico, las personas, de regresar a su posición o estado original. La resiliencia también habla muchas veces de esta capacidad que tienen como las ligas, ¿no? De decir, me estiro, pero retomo mi posición original. Entonces, obviamente, la resiliencia también habla de una capacidad adaptativa, pero desde un punto de partida. O sea, como decir cuáles son aquellos atributos humanos que nosotros consideramos dignos de ser conservados y arrastrados a través de la historia, y cómo nosotros nos adaptamos a las adversidades del tiempo y regresamos con resiliencia a algunos de estos valores fundamentales. O sea, la verdad es que me parece un tema muy importante, muy digno y muy noble, porque también la palabra resiliencia lo que me gusta es que de alguna manera concilia algunos aspectos conservadores, en el sentido de que sí, hay algunas tradiciones, algunos aprendizajes históricos que sí valen la pena conservarse para el futuro, pero al mismo tiempo la resiliencia habla de una capacidad flexible, de una capacidad de progreso, de estirar, de buscar más, de buscar una mejora. Entonces, justo la palabra resiliencia se me hace una palabra muy acertada y muy afortunada en encontrar este punto medio entre cómo, como sociedad, entendiéndonos como un ser en el tiempo, muy heideggeriano, que estamos nosotros atravesando, el tiempo nos atraviesa, la historia nos atraviesa, y cómo nosotros usamos este pensamiento de la resiliencia como una manera de conciliar cuáles son aquellos atributos históricos que queremos arrastrar con nosotros hacia adelante, que es la posición original, y cuáles son aquellos atributos de progreso que queremos buscar como una flexibilidad a futuro. Ok. Entonces, hasta este punto de la charla ya ambos definimos nuestra concepción de lo que es la resiliencia. ¿Te parece si contextualizamos la resiliencia con base a la concepción histórica y a partir de esa concepción histórica cómo la proyectamos hacia el presente y hacia el futuro? Lo que a mí me llama y lo que yo quiero más destacar, Diego, es que siempre la resiliencia ha estado ligada a conceptos malthusianos y sobre todo a Spencer, y Darwin, y Darwin con el darwinismo social. Todo se basaba, las leyes físicas fundamentales están orientadas en la lucha, en la adaptación del más fuerte. Todos tenían, era una concepción de la fuerza, de la capacidad natural, en donde el más fuerte y el más apto era el que sobrevivía. Y con base a esa lucha, con base a esa lucha, se generó un concepto no de adaptabilidad, sino de superación. Con ese concepto, Diego, se estructuraron las teorías fascistas, totalitaristas, y sobre todo más, vamos a llamarle así, conservadoras, desde el punto de vista económico, que fue llevando al principio del egoísmo económico, al punto en donde, en mi punto de vista, llegamos al modelo, a la pauperización del capitalismo, a la degeneración del capitalismo, y al punto máximo con la presencia neoliberal, del modelo neoliberal, y cuando yo hablo del neoliberalismo, no es insulto, es diagnóstico, es una característica como tal, es una degeneración, así también como otros movimientos económicos. Entonces, yo quiero hacer mucho énfasis en el concepto malthusiano del agotamiento de los recursos naturales, en donde todo está basado en la fuerza humana, en la fuerza física, en donde el más fuerte termina sobreponiéndose y venciendo al más débil. Ese es, digamos, lo primero. Y segundo, Spencer, quien es, para mí, el padre de esta concepción de la discriminación económica, llevó al punto máximo de la teoría económica y de la teoría social, el concepto del darwinismo no fue Darwin, para mí no fue Darwin, fue Spencer. Totalmente. Y un dato que le quiero compartir a tu auditorio, porque ya que estoy en Londres, que es importante, ¿tú sabías que Spencer y Marx están enterrados en el mismo cementerio? No sabía. Entonces, ¿para qué? Entonces, en el mismo cementerio. Cuando morimos encontramos la igualdad. Pues sí, es el verdadero socialismo, el verdadero comunismo. Qué fuerte. Entonces, cerrando el paréntesis, la máxima expresión de Spencer y la máxima expresión del darwinismo social está hecho por él. Por Spencer. Y esto es el agotamiento agotamiento en donde nos ha llevado a un modelo especulativo, un modelo en donde se pensó que la economía era la ciencia de la escasez, la ciencia de la especulación y en donde tenemos necesariamente que llegar a un punto malthusiano en donde lo hemos platicado tú y yo, el 40% de la comida en el mundo se desperdicia, se tiene que tirar para generar nuevos procesos de codependencia. Y ahí llego al punto de la concepción histórica basada en la codependencia, en la dependencia y en el agotamiento de la tierra hasta el punto que hoy estamos viviendo de malthus con el tema de las pandemias, que es, lo voy a decir, es un tema polémico, pero lo es y lo voy a fundamentar, de por qué es necesaria la racionalización de la población humana para los nuevos movimientos del darwinismo social. Uf, está muy complejo y me gusta mucho el tema. ¿Y sabes por qué? A propósito puse esta noción al principio de que teníamos que hablar de Walter Benjamin. Walter Benjamin fue un autor que puso en jaque la idea del progreso de la historia. O sea, Walter Benjamin poca gente sabe, pero esta frase de la historia la cuentan los ganadores es un concepto de Walter Benjamin. Y justo lo que él criticaba es esta noción de que los fuertes, al ganar, se apropian de la historia y crean esta narrativa coerciva que es esa noción de por qué las cosas progresan como tal. Y quédense con esta idea en la cabeza porque ahorita voy a regresar a Walter Benjamin. Malthus tenía esta premisa de construir una descripción de la sociedad a través de las premisas irrefutables. Y Malthus partió de dos premisas irrefutables. La primera es el ser humano necesita alimentarse. Y segundo, la atracción entre los sexos genera la multiplicación de la población. Entonces, él encontró esta incongruencia entre estas dos verdades irrefutables. Si es cierto que todos necesitamos comer y es cierto que la atracción entre sexos multiplica a la población, la verdad irrefutable que sale como conclusión es justo lo que acabas de decir. Vamos a llegar a un punto. Él dijo que fue 1874. Él dijo que 1874 se iba a acabar la comida. No iba a haber suficiente comida para el mundo. Entonces, el intento de Malthus de refutar la idea del progreso era que nuestro crecimiento era mayor que el crecimiento o la aceleración de nuestra capacidad productiva. Aún así, justo por eso, regreso a Walter Benjamin. ¿Qué es el progreso? ¿Qué es lo que juzgamos como progreso? ¿A qué le llamamos progreso? Porque progreso también es una palabra que ha estado monopolizada por los ganadores, por la minoría ganadora. Totalmente. Este es el problema. Cuando nosotros vemos que Asia ha tenido mucho progreso, África ha tenido mucho progreso. Oye, ¿y cuál africano ha tenido progreso? ¿El que ahorita es, sabes, un líder autoritario de Zimbabue y vende las minas de cobalto? ¿O la tribu indígena que desapareció porque los expropiaron para... No le digas eso a Wall Street porque nos matan, ¿eh? Justo. Entonces, quédense con esta idea. La noción de progreso, al igual que dijo Walter Benjamin, es una idea apropiada por los ganadores, no por los subalternos y no por los perdedores. Y Walter Benjamin, ahorita es de mis autores favoritos, lo estoy leyendo como loco, tiene una frase preciosa. Dice que el futuro, cuando no lleguemos con vergüenza al futuro, es cuando podamos reconciliar a los perdedores del pasado. Porque solo en ese momento es que vamos a hacer paz con la verdad de la historia. Así es. La verdad de la historia implica que nosotros podamos analizar lo que llamamos de progreso, pero contabilizando a los perdedores. Y justo eso es lo que queda fuera de la lógica del darwinismo social, que busca el progreso como un fin en sí mismo, pero nunca calcula el costo de las vidas y el sufrimiento de los subalternos. Entonces, ¿estás de acuerdo que las principales teorías de la resiliencia y ahora que estamos hablando de esto se basan en el individualismo? Sí, claro. La supervivencia de uno ganando el otro. ¿Estás de acuerdo? Sí. Yo quiero poner a tu atención esto y a todas las personas que nos están viendo compartirles esto para llegar al punto de si la resiliencia necesariamente es egoísta o individualista o tiene que ver con una nueva manera y con un nuevo sistema colectivo. Darwin decía, Diego, que no necesariamente las especies más aptas de manera individual eran las que iban a poderse adaptar. Darwin decía que también había una fuerza y una capacidad motriz colectiva. En este caso, por ejemplo, del cardumen, de las parvadas, de las manadas, para poder adaptarse a los entornos y para poder salir adelante. Con base a esta visión darwinista, yo puse el antier en Twitter la economía del cardumen. Mucha gente me preguntó qué es la economía del cardumen y la economía de la parvada. Totalmente. En donde nos habían educado, Diego, a que teníamos que ser individualistas, teníamos que ser egoístas, teníamos y teníamos que pensar primero en nosotros, primero yo, luego yo y después yo, para salir adelante. Ese era el principio del éxito y sobre todo el principio de la supervivencia. Pero Darwin, en su darwinismo social, nos enseña que las especies necesitan de los movimientos colectivos y de la acción colectiva para poder salir adelante. Es decir, lo más sencillo, ¿por qué un ave vuela en conjunto con otra? El movimiento que genera el ave de adelante le da el impulso al ave detrás. Lo mismo el cardumen, lo mismo el pez cuando está nadando contra corriente. A eso se refería Darwin. Claro, a esa como protección de manada. Exactamente. Entonces, esa visión de Spencer individualista, esa visión del capitalismo, esa visión neoliberal en donde todo tenía que ser individualista y egoísta, llegó a un punto, Diego, en donde se acabó el que una águila, el que una ave pueda volar sola y necesitamos de ese flujo, de ese pulso y de esa fuerza del pez de adelante, del ave que está adelante para que se pueda impulsar la trasera. ¿Tú crees que esto es correcto, Diego? ¿Lo consideras así o cuál es tu opinión? Ah, no, sí, totalmente. Y de hecho, me gustaría darte, o sea, me gustaría darte la explicación de por qué concuerdo contigo en dos sentidos. Primero, me gustaría hablarlo en el sentido como un poco más metafísico, subjetivo y hablando de la intersubjetividad específicamente, ¿no? Es esta noción de que la individualidad es un constructo total. O sea, no hay manera de que un ser humano sea realmente individual, el propio lenguaje. Y, perdón, perdón que te interrumpa, nada más si puedes hacer énfasis en esto. Si tú crees que esto es cierto, Diego, ¿por qué nos diferenciaría esta idea del egoísmo para construir un ejemplo colaboracionista en lugar de comunista? Claro. Para que las personas no se asusten. Claro, que justo va por ahí. Acuérdense de esto. Una persona no se puede dar sentido sola. Lo único que nos puede dar sentido es el otro, pero solo aceptamos que el otro nos dé sentido si nosotros lo percibimos como un ser digno. Entonces, la única manera como un ser humano puede encontrar sentido propio es a través de la dignidad del otro. Entonces, desde la intersubjetividad somos codependientes, profundamente codependientes. Y no es una manera de buscarnos todos para abajo, sino solo a través de la realización de la dignidad de los demás es como nosotros encontramos la dignidad propia. Ese es el primero, el sentido intersubjetivo. Pero el segundo, que me parece importante, que es el que mencionas, que está muy vinculado a la idea darwinista, es este nuevo pensamiento vinculado al antropoceno, que es esta noción de, por ejemplo, la composición, la cantidad de oxígeno y carbono y hidrógeno que hay en la atmósfera tiene que ver con la cantidad de leones que hay vivos en este momento en el mundo, con la cantidad de plankton que hay en el hemisferio sur en el mundo. Es muy importante lo que estás diciendo. Entonces, justo, es lo que la gente tiene que entender. Nosotros vivimos bajo la fantasía ideológica y acuérdense, ideología, la falsa creencia de que tus creencias no son creencias y no son falsas. Entonces, tenemos la ideología del individualismo y pensamos que el ser humano es autosuficiente. Pero a ver, por ejemplo, el sistema respiratorio. Si yo no recibo oxígeno desde afuera, yo me ahogo. Entonces, ¿por qué el árbol se considera como una parte externa de mi sistema respiratorio? Si no hubiera una naturaleza que transformara el carbono de regreso a oxígeno, ¿yo cómo puedo vivir? O sea, ¿cómo funciona? ¿Quién interrumpa? Externalidades. No, no, no. Externalidades. Explícame cómo puede funcionar la economía hablando de externalidades. O sea, ¿por qué el CO2 se considera como una externalidad al momento de calcular la capacidad productiva de alimento en el mundo? ¿Por qué? O sea, es como que no entendemos cuál es el rol del dióxido de carbono en la naturaleza. No entendemos cuál es el rol del dióxido de carbono en el cáncer pulmonar de niños menores de 8 años. Claro que lo entendemos. ¿Por qué se considera como una externalidad? O sea, que alguien me diga por qué los economistas se dan el CETI disparibus y quitan todas las variables que no les convienen. Por una razón, hoy en la mañana tengo un buen amigo en Twitter y en la vida real, Gabriel España, me preguntaba y me decía que los seres humanos codependemos del entorno y por eso hablo yo de la economía del cardumen y de esto que tú estás hablando a lo que llamas externalidad. ¿Por qué hablo de la parvada y por qué hablo del cardumen? porque a pesar de lo que todo el mundo nos han educado con la individualidad y con el egoísmo y cuando tú hablas de que la dignidad depende del otro, yo no estoy tan de acuerdo en eso porque yo creo que hay concepciones completamente relativas, pero sí creo en una cosa muy importante que es lo que hablaba España hoy en la mañana, pero yo le llamo ecosistema, Diego, el ecosistema, que son las circunstancias en donde el cardumen, la parvada y los seres humanos pueden generar o pueden degenerar y es exactamente lo que tú estás diciendo. Lo que mucha gente, ahorita yo vi que uno decía una ballena se muere si sigue al grupo, lo que no estamos concibiendo es que estamos llegando a un punto del agotamiento de los recursos, del agotamiento de las circunstancias individualizadas e individualistas en donde el, a ver, por favor, el industrialismo y las teorías económicas de la revolución industrial 4.0 se basan en la colaboración, se basan en el blockchain. Claro, ve lo que acaban de poner en el chat, ve la última frase. Ah, no, no lo vi, pero no lo vi porque estoy bebiendo, pero lo que más quiero decirle a la gente es lo más importante en donde hoy se construye resiliencia para pasar al siguiente punto de la conversación ya no son en las teorías individualistas o egoístas, sino en la creación de ecosistemas de desarrollo colaborativo, que es la manera de generar escalabilidad productiva, escalabilidad humana y escalabilidad de riqueza, Diego. Exactamente, y justo, o sea, el comentario que te decía que vi en el chat que me encantó, alguien dijo ¿cómo puede ser que una plática de este tipo sea gratis? Y justo eso es lo que estamos buscando, es lo que la gente no entiende, es lo que la gente no entiende que esto es es tangibilizar nuestro pensamiento, es como decir, a ver, si todo lo que estamos promoviendo nosotros como ideología es la idea de que la única manera de llegar a un futuro próspero, con dignidad y sin vergüenza es a través de nuevas economías colaborativas, pues es obvio que lo que vamos a buscar son plataformas de multiplicación de conocimiento, porque mucho de lo que promueve la ideología individualista es una artificialidad de la competencia, y es lo que la gente tiene que entender, artificialidad de la competencia, el concepto de originalidad que existe en el occidente es artificial, esta idea de que, ah, las ideas tienen valor mientras las guardas bajo cuatro llaves y, sabes, no las compartas con nadie, eso son tus ideas. la primicia es el capital sobre las ideas y no las ideas sobre el capital. Exactamente, y las ideas realmente se pueden exponenciar y las ideas se pueden exponenciar para multiplicar a muchísima más gente, el problema es que hoy el beneficio que se genera está mal distribuido, el ejemplo claro del alimento, o sea, es, a ver, somos 7.8 billones de personas en el mundo, tenemos capacidad productiva para 10 billones de personas, hay un billón de personas que tienen problemas de escasez de calorías y aparte tiramos a la basura 40% del alimento. Con eso les hice el resumen de cómo funciona la economía capitalista, es una economía de escasez artificial que promueve un pensamiento individual y es pésimo administrando los recursos y la capacidad productiva del humano. Ni siquiera es un sistema especulativo que habla en el discurso de la productividad pero en la práctica la empuja al capitalismo, al modelo neoliberal, Diego, no le gusta la productividad, habla de la productividad, pero en realidad lo que necesita es deuda, es especulación, no son ecosistemas de productividad. El capitalismo como tal y es la relación en la resiliencia, pugna en la teoría por la competencia y por la competitividad, pero lo que hace es premiar esa resiliencia individualista del oligopolio, de la concentración en lugar en lugar de las fuentes de la productividad y lo que hizo Wall Street y lo que hizo el modelo neoliberal fue inventar estas teorías con los propios errores del socialismo y del comunismo y de todos los movimientos demagógicos que no entienden verdaderamente lo que significa el marxismo y los movimientos socialistas que degeneraron y echaron a perder las verdaderas ideas socialistas y progresistas y es que lo que se necesita, Diego, no es socializar la pobreza, sino democratizar las fuentes de riqueza y esa es la resiliencia del presente y del futuro. Los ecosistemas que impulsan la productividad de creación de fuentes de riqueza y no la socialización de la pobreza. Es la economía del cardumen y la economía de la parámbara. Y lo que me encanta de esto es que termina conectando con una de mis críticas más recurrentes y para mí una de las más importantes de la modernidad. Tenemos un colapso de la demanda agregada porque hemos sido pésimos en buscar una manera de reciclar el valor agregado que se genera porque es absurdo que tengamos como estos números absolutos de riqueza total o el PIB del mundo y hablamos de uy, estos valores del PIB son cada vez mayores, la economía va súper bien. Claro, obviamente a un costo de destrucción natural abismal, al cambio del haloceno al antropoceno, a un descuidado absurdo de lo que es la calidad de vida de la gran mayoría de los habitantes del mundo y todo esto con la persecución de este número inventado que supuestamente es como el indicador universal incuestionable de la calidad de vida humana, ¿no? Como que hoy en día parece que progreso es sinónimo con GDP global y es como que ah, creció el GDP, mejoró el progreso, mejoró la calidad de vida. ¿Para quién? ¿En qué contexto? Correcto. Estamos viviendo una pandemia de ansiedad, de depresión. En Japón, durante la pandemia, murieron más jóvenes, niñas, entre 18 y 35, de suicidio que de COVID. O sea, ¿cómo la gente puede decir que el GDP es un indicador de progreso si al mismo tiempo lo que está generando es una infelicidad profunda? Hoy en la mañana hice un live sobre este tema, no sé si lo habías escuchado. Esta generación, Simón, es la primera generación que tiene menos relaciones sexuales anuales promedio que la generación anterior. Decreció 20% la cantidad de relaciones íntimas sexuales entre 18 y 24 años comparado con la generación anterior. O sea, es absurdo. Vivimos en un placebo de progreso donde realmente no hay progreso porque los indicadores principales como felicidad, bienestar, que la gente pueda buscar su propia dignidad, su libertad de perseguir sus progresos no existe porque la gente está obligada a trabajar o morir de hambre y aparte somos pésimos en redistribuir el valor generado que se agrega y por eso creo que Walter, para terminar y por eso me parece que Walter Benjamin es clave para entender esto. Recuerden, el progreso no es un fin en sí mismo, el progreso es una historia contada por los ganadores. Por eso es importante que para reivindicar la historia tenemos que hacer una contabilidad de los perdedores. Totalmente. Para cerrar este tema y proponerte dos ejercicios interesantes. Cooper decía que para forzar el progreso había que abolir mediante la fuerza igual que el concepto de Spencer la fuerza de uno sobre el otro. Y bueno, ya discriminamos tú y yo el concepto hasta este punto de la charla, lo que significa lo que es la resiliencia, la perspectiva histórica de la resiliencia y lo que significa la resiliencia en la perspectiva económica y social. pero lo que creo que va a dar más valor, Diego, es que le aportemos a la gente qué haríamos tú y yo si nos tocara resolver cuestiones concretas. Y yo te propongo que hagamos, que en los siguientes puntos de la charla hagamos dos cosas. La primera es que abordemos la resiliencia en tres temas importantes de una sociedad. si te parece que abordemos el tema de la resiliencia desde el punto de vista de la salud pública, por ejemplo, desde el punto de vista de la agroindustria, de la agricultura y si te parece bien, desde el punto de vista de las artes y la cultura. La gente que nos está viendo dice que tiene que ver la cultura y las artes, pero es muy importante porque, por el último punto que tú dijiste, porque en una sociedad consumista en una sociedad consumista de expectativas en donde todo hay que consumir para ser y para existir, en donde tienes que tener para ser, el arte y la cultura son extremadamente necesarios para recuperar la identidad. Totalmente. Para este ser, hagamos este ejemplo de esas tres, ¿te parece? Dale, primero salud pública, entonces. Salud pública, vas tú y luego yo. Mira, salud pública me parece un tema interesante porque justo ahorita en pandemia es cuando vemos este tipo. O sea, lo que la gente tiene que pensar de salud pública es la relación que tiene con el capacismo. Hay toda esta noción de el ser humano como un ente puramente productivo, como nos juzgan bajo nuestra capacidad de producir. Aquel que no produce no merece ser cuidado, no merece ser parte de la sociedad. Se vuelve un peso para la sociedad. Pero pon un ejemplo concreto. Mira, la inmunidad emanada. O sea, la inmunidad emanada me parece fundamental decir que los empleados, ¿cómo se llaman estos empleados? Los indispensables, que son los empleados de alto valor, pues son los primeros que tienen que salir a la calle a dar la cara, a cuidar a la gente, son los peores pagados. Y el otro tema importante de esto de la salud es que hay una gran parte del trabajo del mundo que se hace por mujeres, que es el cuidado de humanos, que es el mayor trabajo no remunerado de la humanidad. Entonces, ahí hay un problema central gravísimo de esta noción de salud pública, cómo se relaciona con la inmunidad emanada y cómo eso está vinculado a la idea de que el ser humano es capacista en donde solo se juzga por sus capacidades productivas. El que yo te diría sería básicamente la necesidad de tomar una decisión de una enfermedad crónico degenerativa como es el cáncer, que tenemos un problema y una crisis en México contra el utilizar la infraestructura de salud pública para el tema del COVID. En México, mucha gente ha fallecido por cáncer y han tenido muchísimas problemáticas y crisis el sistema de seguridad pública y de salud pública de México porque no ha habido la suficiente capacidad de oferta para cuidar a los que han enfermado de COVID. Entonces, la resiliencia en este caso invoca más como... Y no lo digo por México, lo digo porque la pandemia se ha convertido en un problema de productividad económica, pero mucho más allá en un tema político. México. Entonces, la resiliencia o la resiliencia política ha obligado a tener que resolver y darle prioridad erróneamente al tema del COVID frente a los temas del cáncer y de otras enfermedades crónico-degenerativas. Ese sería mi ejemplo en el tema de la salud pública. ¿Y por qué, Diego? ¿Por qué con la ausencia de datos y un sistema de salud pública basada en la ciencia de datos y mucho más en la improvisación estratégica se toman mal las decisiones? ¿Y por qué no hay inteligencia artificial que pueda permitir y pronosticar como tú y yo lo hemos dicho y lo dijiste hace dos minutos? Pronosticar la demanda y por eso se han perdido millones de vidas. Que es justo lo que habíamos comentado. O sea, ese es el fracaso del liberalismo. O sea, es lo que la gente tiene que entender que esto que acaba de comentar Simón es el meollo que representa el fracaso del liberalismo económico. Liberalismo económico es esta idea de que es soberbia tratar de predecir el futuro. Entonces, dejemos que el mercado se autorregule por oferta y demanda en lo que vamos encontrando potenciales utopías. La pandemia es la prueba perfecta, infalible del fracaso del liberalismo. Porque no nos preparamos para una pandemia con todos los avisos que nos dio la ciencia, nos vimos en la necesidad utilitaria de decidir entre darle una cama a una persona que tiene cáncer o una enfermedad crónica o cuidar a un paciente de COVID porque no nos preparamos. Entonces, este es el problema. Y a ver, lo que quieren decir entonces, seguro un crítico extremista va a decir, ah, entonces toda la economía va a ser planeada, todos vamos a vestir del mismo color y todos vamos a tener los mismos zapatos y no vamos a tener ningún lujo. No, simplemente lo que tenemos que decir es que hay algunos aspectos del mercado y de la vida humana que tienen que ser planeados y para eso tenemos algoritmos, blockchain, inteligencia artificial y modelos predictivos que nos pueden ayudar porque a ver, todo el mundo se puede recuperar de una crisis de, ay, no había guacamole en el HIV, en el supermercado. ok, de eso te recuperas, pero no había suficientes camas para una pandemia altamente infecciosa. No te recuperas. De eso no te recuperas. Entonces, hay algunas cosas donde no tengo problema de usar el liberalismo, pero hay algunas cosas donde es completamente absurdo. Por eso la gente, los jóvenes, todas las personas que nos están viendo de América Latina, de México y de todos lados y quienes me siguen en las redes sociales, planeación no es comunismo. Exactamente. Planeación no es necesariamente socialismo. blockchain son las fuentes de la democratización y esto, aunque les guste o no les guste, les quieran o no les quieran, es el capital de Marx. Pero bueno, dejemos ahorita a Marx. Vamos al segundo. Mira, justo, y aparte se conectan perfecto, porque hablaste que el segundo es el tema del agronegocio. Ok, a ver, la pandemia es resultado del agronegocio. O sea, nosotros entramos en contacto con especies silvestres, el hecho de que estas especies silvestres estaban a la entemperie, no tenían los cuidados y el procesamiento de carne legítimo que se necesitaba, nos expuso a un virus altamente contagioso y mortal. Ok, obviamente esto ya es de por sí un problema puramente logística, porque de nuevo, tiramos a la basura 40% de la comida que se produce. Entonces, no tenemos por qué arriesgarnos comiendo especies silvestres. Hay comida. La logística de distribución y de planeación de distribución de la comida es la que está fundamentalmente equivocada por este modelo de la competencia, del exceso, del consumismo, de la banalización de la necesidad. Entonces, ahí hay un problema central que conecta el primero con el segundo, porque a ver, las cuatro enfermedades que más matan, problemas cardiovasculares, Alzheimer, cáncer y problemas y diabetes, son problemas de alimentación. Los cuatro primeros son problemas de alimentación. Entonces, al mismo tiempo que tenemos un billón de personas que no reciben la cantidad de calorías mínimas necesarias en un día, las cuatro enfermedades que más matan tienen que ver con el exceso de alimentos. Esa es la economía liberal. Correcto. Bueno, en mi caso, yo quiero hablar de la economía y de la codependencia de los fertilizantes en el mundo de la agroindustria. Fíjate nomás la estupidez humana. En un mundo donde tiran la comida, Diego, la tienen que tirar para distorsionar el precio de la oferta y la demanda. Y para los que me hablan de libertad económica y de libre mercado, tienen que tirar la comida para que el precio, para no distorsionar o más bien distorsionar el precio. Entonces, fíjate la estupidez humana. Se crea un sistema mundial de producción de fertilizantes para duplicar o triplicar la producción agroindustrial. Y una vez que la... ¿Sí estás ahí? Sí, 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 totalmente. Sí, como que se trabó tantito. Se trabó tantito. Bueno, entonces, pensé que te estabas imaginando los campos y los fertilizantes. No, no, no. Ya tengo traumas de esa industria. Trabajé demasiado tiempo ahí. Fue un déjà vu entonces. Sí. Bueno, entonces, lo que te decía. Imagínate un sistema estúpido humano en donde se impulsan los fertilizantes para desarrollar grandes cantidades de jitomates, de pepino, en fin, de todo lo que tú quieras. Y esos fertilizantes lo que buscan es generar resiliencia en la producción para matar desde bichos, bacterias, plagas, bla, 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 bla. Ese es su concepto de resiliencia. Pero lo que no se identifica con la ciencia de datos son las enfermedades crónico-degenerativas en los seres humanos derivados de esos fertilizantes con cáncer, con los agrotóxicos y con todo esto. Entonces, si tú pones en el peso de la balanza en una economía moral, en una economía humana, en una economía de desarrollo, el costo real de los fertilizantes, ojo, para producir más y ya que produces más, vamos a tirar la comida. Vamos a tirarla. Si no la tiramos, vamos a perder dinero. No, y justo lo que te comentaba, Simón, o sea, y una vez que tiras la comida para no perder dinero, matas personas, Diego, matas personas. Y a ver, o sea, te he comentado, yo tengo un hijo que nació con una enfermedad genética neurodegenerativa que está muy vinculada a los agrotóxicos que tiene la industria de los alimentos. Y a ver, y ahorita estamos en una época de la vida donde uno de cada 54 niños está diagnosticado con autismo. Y si se van a investigar, porque a fin de cuentas el autismo no es un diagnóstico, el autismo es una descripción de un cuadro sintomático. El origen casi siempre es genético. Y si te vas a esas mutaciones genéticas, o sea, mi hijo tiene un gen mutado y con eso es suficiente para que sea una persona completamente esdrújula a lo que se considera como normalidad. Y obviamente, y de nuevo por el darwinismo social, queda completamente segregado de la sociedad. Entonces, primero, su enfermedad está vinculada a un subproducto de la acervación de la producción y al mismo tiempo la misma aceleración de la competitividad lo excluye. Entonces, causa al subalterno que no tiene ninguna alternativa, ninguna noción de libertad y aparte lo excluye. Entonces, esto es de nuevo, o sea, ¿por qué es tan importante recordar a Walter Benjamin? No lleguemos con vergüenza al futuro. Si no logramos nosotros reconciliar el pasado de los perdedores con lo que nosotros los ganadores llamamos de progreso, lo único que nos queda es la vergüenza. Y llegamos a un punto, provoqué, quise provocar todo esto, Diego, para generar en la gente una conclusión muy importante. Estamos hablando de la resiliencia en el tema agro, y usted le hablamos del tema de la salud. Total. Llegamos a un nuevo lumpen, Diego. Aquellas personas, así como hoy se produce en el mundo un sistema de fertilizantes para lo que ya expliqué y no gastar más saliva en el tema, así llegamos, por eso hablé de la década pandémica, y llegamos a un sistema económico de codependencia de las grandes farmacéuticas en donde el nuevo apartheid, el nuevo sistema para viajar, para moverte, para existir, tu pasaporte de una vacuna, Diego. Entonces, hoy por hoy hay una subsidiariedad, hay una codependencia de los grandes corporativos farmacéuticos mundiales, y hoy, Diego, en este momento estamos hablando de fertilizantes, mañana, Diego, de vidas humanas y de la enorme codependencia con el sistema monetarista, deudista y codependiente del sistema farmacéutico mundial con la década pandémica, y nos enfrentamos al nuevo concepto de resiliencia, y por eso, llego al punto más importante que yo quería decir, por eso, Diego, no importan las elecciones, no importan los políticos, no importan las personas, el gran problema crónico de la humanidad es el sistema, Diego. Son los modelos, claro, totalmente. No sirve nada. Vamos a seguir reproduciendo dependencia, codependencia, fraude, fraude, fraude de expectativas. Dolor, sufrimiento y vergüenza. Es, como dicen los economistas, es el sistema estúpido, es la economía. Totalmente. Y a ver, Simón, y creo que aquí conectaste un punto que quiero vincular a algo que habías dicho antes. O sea, ¿por qué esto es el punto de partida de los nuevos protofascismos? ¿Ok? Justo este dilema que tú mencionas, vamos a suponer, nosotros en este modelo utilitario, capacista, de utilidades, de darwinismo social individualista, llegamos a decir donde, ¿sabes qué? Los viejos y los enfermos, los que quedaron fuera del apartheid, del nuevo pasaporte, son los dispensables. Y cuando lleguemos a un momento crítico de tener que tomar una decisión de, oye, pues no hay suficiente agua potable para todos, pues no hay suficiente medicinas para todos, ¿a quién van a dejar morir? ¿Ok? Y a quién recae esa responsabilidad y a quién recae esa culpa moral de haber dejado morir? A todos los que perpetúan el modelo ideológico individualista, porque si tú eres el que excluye y segrega y crea este grupo de subalternos por toda esta serie de criterios ideológicos, de capacismo, de progresismo, de utilitarismo y demás, dejaste a todos estos subalternos en el primer momento que nos veamos en una crisis real, se van a dejar morir a los subalternos. Ve lo que está pasando en Brasil. La pandemia creo que mató 60% más negros y pobres que cualquier otra raza y cualquier otro universo socioeconómico. ¿Que la vacuna es racista? ¿El virus es racista? Por supuesto que no. Esto es fascismo. O sea, la equivalencia que existe en los campos de concentración del fascismo en la Segunda Guerra Mundial es los subalternos que no recibieron el cuidado o no tuvieron el dinero para pagar el sistema de salud. Y por eso el tercer ejemplo que quise hablar de la cultura y del arte por una razón, Diego, porque tú lo acabas de decir hace cinco minutos. ¿Cuánta gente no se ha muerto de COVID pero se ha muerto de depresión y ha fallecido por los problemas psicológicos? Suicidio, ansiedad. Lo que nos está llevando el nuevo totalitarismo del siglo XXI, Diego, es a la muerte de la identidad que es lo que hablamos de la vez pasada. A la muerte de la conciencia y a la... Nos habían educado a consumir para hacer, Diego. Si ya no puedes consumir, no te pagan un sueldo. Dependes, tienes deudas y no consumes. Si no consumes, no existes. No tienes personalidad. ¿A dónde voy, Diego? Ya no puedo ir a un centro comercial. ¿Qué hago un domingo? Claro. ¿Cuántas películas puedo ver? Menos sexo, menos vínculos afectivos, menos relaciones significativas, menos empatía. O sea, el humano desaparece si pierde identidad. Entonces, ¿por qué es tan importante el arte y la cultura en la resiliencia? Vas. Mira, el arte para mí siempre ha sido esta noción de el arte es capaz de captar aquello que escapa a las palabras. Y esto es muy importante porque el lenguaje, de nuevo Walter Benjamin, es el lenguaje de los... Tengo que prenderme luz porque ya casi no hay luz. Tú sigue hablando, déjame apreciarlas. No te preocupes. Entonces, les comentaba, la importancia de entender esta idea de que la historia la cuentan los ganadores y tratar de aplicar esto al lenguaje también. El lenguaje de alguna manera se purga o se purifica o se conserva a través de lo que es políticamente correcto, ¿no? Entonces, nosotros en el lenguaje perpetuamos muchas de estas ideas políticamente correctas que de alguna manera perpetúan la ideología misma. El arte funciona o debería de funcionar en su estado ideal como un acto subversivo que es capaz de atrapar aquellas frustraciones que no caben en el lenguaje. Muchas veces lo que nosotros decimos en el arte no lo podemos decir en palabras. Hay un poeta muy famoso que dice que el mundo va a llegar a su fin porque escuchamos más a los políticos que a los poetas. Y Bukowski justo decía hay cosas que solo se pueden decir en poemas. Hay cosas que no se pueden decir en un lenguaje tradicional. Y lo mismo aplica para todo el arte. El arte muchas veces es ese grito callado que no podemos articular en palabras. Este sentimiento que habla Simón de la desesperación, la ansiedad, el sentimiento de la falta de libertad donde supuestamente vivimos en la libertad del capitalismo pero que la gente se suicida y está en depresión es porque saben profundamente que no son libres. El problema es que no tienes cómo articularlo. Para eso sirve el arte. El arte es el último grito callado del alma que escapa los límites del lenguaje. En mi punto de vista hablo del arte y la cultura como método de resiliencia porque justamente lo que ha hecho el modelo consumista, el modelo capitalista es la negación de la otredad, la negación del ser ontológicamente hablando como una persona como un ser humano que piensa y no que consume. Pensamos y luego existimos. Esta visión que se nos ha venido olvidando y que se ha sustituido porque consumo y luego existo. No pienso y luego existo. entonces se nos ha programado poco a poco, poco a poco a ser una sociedad consumista permanentemente, no ser una sociedad pensante, no ser una sociedad que genera y una sociedad que crea. En América Latina se nos ha educado a ser una sociedad de traspatio, una sociedad ensambladora, una sociedad que premia lo barato para atraer inversión porque la inversión es importante, es positiva, es generadora de grandes desarrollos, pero las maquiladoras, en lugar de generar grandes desarrollos, pauperizaron el entorno económico y el desarrollo regional. Los grandes ingenieros mexicanos o los grandes obreros mexicanos no se convirtieron en los grandes emprendedores porque siempre la zanahoria del pastel fue el futuro. El progreso. Las grandes instituciones educativas, Chicago, Harvard, Estados Unidos, siempre nos vendió el modelo aspiracional del educarte para hacer, consume educación, consume cursos, consume educación en línea, consume, 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 oye, espérame tantito, ya estudié licenciatura, ya estudié maestría, ya estudié especialidad, ya soy doctor, oye, ya soy postdoctor, ¿en qué momento empiezo a ganar? ¿En qué momento empiezo a ganar? ¿Cuándo voy a hacer? Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el arte y la cultura? Porque hemos postergado nuestra capacidad creativa, nuestra capacidad desarrolladora, porque nos educaron a que si no estudiábamos, no podíamos crear. Diego, con esto termino. Hoy hablé con un extraordinario artista mexicano, Gran O.M., que te lo voy a presentar para lo que vamos a platicarles más adelante al público. El muchacho Diego tiene 40 años, no estudió, estudió preparatoria. A ver, el señor es un genio creativo que los grandes creadores de diseño industrial de las grandes universidades no le llegan ni a los zapatos. Y es un muchacho, Diego, que está condicionado con ciertos pensamientos ideológicos y hoy se lo decía en la mañana y puse un tweet y reventó las redes sociales porque se enojaron. Nos han educado ideológicamente a que el que tiene necesariamente es un delincuente y el que no tiene como el reino de los cielos tiene que ser forzosamente pobre y este muchacho, este joven que no estudió es un genio. Origen no es destino y esa es la resiliencia del arte. Los jóvenes creadores, los jóvenes desarrolladores desarrolladores no necesitan tener educación y datos y conocimiento en grandes universidades. Lo que necesitan, Diego, es desplegar su ser, su identidad y construirse sin miedos para poder, no el echaleganismo, no el salir adelante, para existir, Diego, para existir. No, y te soy sincero, me parte el corazón escuchar esas historias de gente como el caso que mencionas que tiene un talento increíble, que no estudió, que aún versus todas las adversidades ha sacado adelante. ¿Sabes qué me hizo recordar? A un gran comunista, Diego Rivera, muralista, que trató de democratizar los espacios públicos y decir, pues si yo pinto una pared y la pared es de todas y de todos, el arte también es de todas y de todos. Y en el mural, en el arte de la calle, del espacio urbano, es donde puedo democratizar yo el valor real del arte para que esto no acabe glorificado en una galería o encerrado en una colección de un millonario, ¿no? Y creo que tuvo su momento histórico e hizo su acto subversivo en su momento histórico, pero invariablemente fue absorbido, ¿no? Y ahora fíjate otra historia que se me hace interesante, Simón. Se dice que hoy en día en los espacios públicos y en los espacios de las grandes instituciones públicas, de gobierno y demás, e inclusive empieza a suceder en las empresas, todo el arte que se muestra es arte abstracto, ¿ok? El arte abstracto tiene esta tendencia de ser atemporal, ¿ok? Y con esto quiero amarrar el punto con el que iniciamos que es esta idea de nuestra relación con la historia y la resiliencia del arte, ¿ok? Si nosotros negamos nuestra historia, escondemos los cuadros históricos, por más que nos despierten vergüenza o orgullo, nosotros no reivindicamos nuestra historia con los perdedores. Esto es importantísimo. No reivindicar la historia con los perdedores, negar el arte, esconder el arte histórico, escondernos atrás del arte abstracto que es atemporal, que puede significar todo o nada, que es muy subjetivo, tiene otro plano de complejidad, es una manera de desvincular la cadena significante de la historia, ¿ok? No hay resiliencia si no hay una conexión con el hombre en la historia. O sea, no podemos olvidar de dónde venimos, no podemos olvidar lo que nos ha costado, la gente que ha perdido la vida en el camino, la gente que ha sufrido a través del progreso, porque, de nuevo, hasta que no reivindiquemos los perdedores del pasado, no vamos a ver concluido el futuro. No podemos llegar con orgullo y dignidad a un futuro sin reivindicar nuestro pasado. Y el arte es una parte fundamental de contarnos esa historia, de darle un sentido a la gran narrativa de las cosas. Por ejemplo, los pósters que mostraste, el estilo artístico, las referencias, la búsqueda de la resignificación de algunas formas, de algunos métodos, de algunos colores, y cómo esto entabla un diálogo nuevo que resignifica conceptos del pasado, pero buscando nuevas posibilidades hacia el futuro. Eso es lo que necesitamos. Y, finalmente, para terminar este tercer ejemplo, ¿cuál sería la relación para que la gente que nos está viendo, ¿qué tiene que ver blockchain, resiliencia y arte y cultura? ¿Por qué el poder de las ideas es más fuerte que el poder del capital? ¿Y por qué llegamos aquí a lo que a lo que Marx hablaba y, insisto, la democratización? ¿Mander? ¿La democratización de los medios de producción? Sí, la democratización de los medios, pero básicamente de los medios de producción y de las cuentas de la propiedad? De la propiedad. De la propiedad. ¿Qué hace blockchain para que surge el arte, para que las industrias creativas florezcan y para potenciar económicamente el ser y no el tener, Diego? Claro, o sea, justo esto lo que hacen es, nos da la posibilidad de pensar en nuevos modelos colaborativos, no necesariamente de distribución de miseria o de restricción de crecimiento, sino realmente nuevos modelos donde podamos colaborar. A ver, Simón, tenemos que repensar el rol de las cooperativas a futuro y blockchain está justo ahí. Mi punto de vista es que el capitalismo lo que ha venido a hacer, Diego, es que nos conduce básicamente, bueno, ya dije, bueno, no he dicho básicamente en toda esta conversación. Se te salió la primera. El capitalismo nos conduce a la tendencia decreciente en la tasa del beneficio de Marx y por eso llegamos a un punto cúspide en que el capitalismo es especulación por esta tasa del beneficio decreciente y es el punto clave. El arte y la cultura en mi punto de vista regenera exponencia y potencia la capacidad productiva del ser humano y la sustituye contra la especulación y esa es la propuesta y la apuesta más importante, la creatividad en lugar de la especulación. No sé si estás de acuerdo en este punto. No, Simón. Aparte, o sea, veo cómo y me proyecto aquí, ¿no? O sea, la verdad es que como emprendedor, como creativo, es tantas ganas de hacer las cosas bien, de crear nuevos modelos de negocio, de aplicar la creatividad sobre el mundo, esta frustración constante de ver el mundo no por lo que es, sino por lo que pudiera ser y al mismo tiempo que seguro hay millones de personas como yo que ven algo y dicen, ah, es que esto se podría hacer de una manera diferente y el momento que tratas de tangibilizar eso en una acción, en praxis, llega alguien y te dice, ah, qué buena idea, necesitas capital para empezar, déjame te quito 70% de tu equity para que puedas arrancar tu idea y luego te tienen con la cuerda en el cuello tomando puras decisiones estúpidas, matando tu idea para servir los intereses de la proliferación del capital, esto es el yugo del capitalismo sobre la creatividad, la creatividad no puede alcanzar su máximo potencial bajo el capitalismo porque el capitalismo no abre mano de la idea de la generación de capital. Totalmente, por eso yo hablo de una nueva generación de capitalismo intangible en donde se premie no la especulación, sino se premie la creatividad y la capacidad creadora. Si te parece para ir cerrando la plática, el último ejercicio, si tú tuvieras la capacidad de decisión en una sociedad, estuvieras dirigiendo a una sociedad, ¿cuál sería en un problema actual del COVID frente al modelo de la resiliencia, ¿cuál serían las herramientas que tú utilizarías, Diego, para resolver el problema económico y enfrentar con resiliencia el problema del COVID? Mira, si quieres te contesto rápido porque de hecho ahorita tengo otra llamada. Mira, para mí el primero que tenemos que reivindicar es qué significan las cooperativas al futuro y sobre todo hablo de las cooperativas y no tanto en este modelo nostálgico, sino hablo de esta idea del dividendo universal básico. O sea, porque a medida que nosotros escalamos la capacidad productiva a través de la automatización, vamos a llegar invariablemente a un punto de quiebre donde los salarios van a ser mínimos y nadie va a poder comprar lo que se produce, ¿ok? Que es un poco lo que ya está pasando hoy. La única manera que tenemos de superar este proceso en el inter que creamos otros modelos, otros sistemas, hacemos un progreso de la humanidad, es a través de los modelos de cooperativa y los modelos de dividendos universales básicos. Correcto, y para cerrar, yo nada más cerraría con esto. Nos han educado al concepto de la caridad y al concepto de la bondad y al concepto de la filantropía. Yo los invito a todas y a todos a sustituir caridad por competitividad, filantropía por responsabilidad cívica, bondad por construcción creativa. Ese es el nuevo modelo de resiliencia humana, la economía del cardumen y la economía de la parvada. Diego, muchas gracias por este tiempo y nos vemos la próxima semana. Siempre un gusto, mi estimado. Te mando un fuerte abrazo, nuevamente muchas felicidades a todo lo que nos vieron. Ayúdenos ahí dejando comentarios qué les pareció, si les gustó o no. Lo vamos a compartir de todas formas por YouTube y si conoce a alguien que tal vez les gustaría participar de esta conversación, mándenle una copia de este video para que también lo puedan ver y nos vemos la siguiente semana. Un abrazo, Simón. Un abrazo. Bye, bye. Bye.